¿Qué pasaría si cuando usted está en carretera con tu vehículo y se te enciende el marcador Oil Service o Oil Change en algunos modelos? Este cliente me la trajo la moto en grúa porque no nos ha llamado, directamente le mandó la moto en grúa porque se encendió el testigo Oil Service. Entonces, esto solo quiere decir, mi familia, que el kilometraje de la centralita, que el aceite ha cumplido su ciclo, pero no significa que el vehículo se ha quedado sin aceite. Entonces, aquí os quiero comprobar que la moto aún tiene aceite, está un poquito bajo porque la moto tiene más de 60.000 kilómetros y está empezando a consumir aceite. Pero en este caso, cuando se enciende el Oil Service, no hace falta ser tan riguroso. Cuando se ha encendido el Oil Service, lo único es pedir cita a tu taller para que le dé lo antes posible para hacer el mantenimiento y el respectivo cambio de aceite. Pero no hace falta hacer como el cliente. En la carretera se le encendió el Oil Service, el cliente apagó la moto y llamó la grúa y trajo la moto en grúa. Eso no hace falta. Si usted lleva el control y el mantenimiento riguroso a tu moto, cuando se enciende el Oil Service, lo que tiene que hacer es pedir una cita lo antes posible para llevar la moto al taller. Y ese es el consejo del día. Muchas gracias, familia.